Yo no fui. Ahora resulta que yo no fui, yo no sé nada, son chismes, son rumores. Eso dice Marco Cortés al referirse al publicista español gran amigo de su compadre Alejandro Moreno Cárdenas, Antonio Solá. Ese que se encarga de las campañas publicitarias de Andrés Manuel López Obrador, Un peligro para México, que Morena es lo peor. Todas esas campañas en contra de los candidatos de la oposición son creados por el español Antonio Solá y cobradas esas campañas en dólares. Bien, lo vimos en los audios que se filtraron del señor Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, donde destinaba más de cuatro millones de dólares para el señor Solá. Ahora Marco Cortés se lava las manos y dice que no está contratado por el PAN y que son solo chismes y rumores. Pues no son una coalición, Marco Cortés. Entonces, ¿cómo niegas las personas que trabajan para dicha coalición? El dirigente nacional del Partido Acción Nacional se deslindó completamente de Antonio Solá y es que ya no ven lo duro, sino lo tupido. Pero dice, pues mejor me zafo y digo que yo no sé nada, pero sí nos dicen que son uno mismo y que están aliados porque están viendo por el bien de nuestro país y de todos los mexicanos. Pero ahora dice que él no sabe nada de lo que hace su compadre, su hermano Alejandro Moreno Cárdenas. Debido a las campañas que hay ahorita en ciertos estados, andan como hormiguitas trabajando por todos lados, tratando por todos los medios de ganar las gubernaturas de esos estados. Bien difícil la tiene la oposición porque entre más abren la bocota, más se hunden. Dice, yo no tengo idea de quién esté contratado, refiriéndose a Antonio Solá. Obviamente de las finanzas de Acción Nacional, por supuesto que no sale un solo peso para el señor. No, pues ya nos quedó bien claro que el que le transfiere a Panamá y de Panamá al señor, pues es Alito Moreno, pero no son uno mismo. Yo creo que van a empezar ya a dividirse y a pelearse entre ellos porque ya está la desesperación tal y la gente. Ya nos estamos dando cuenta de tantas cosas que se les está yendo de las manos y no entiendo cómo México tiene oro, cobre, litio, mares, agricultura, ganadería, tierras fértiles, todos los climas de las estaciones del año, petróleo, riqueza. Sobre todo, ¿saben qué tenemos nosotros los mexicanos? Tenemos riqueza de intelecto, somos muy emprendedores, creativos. La riqueza de los mexicanos está en sus manos y en su trabajo. Todo eso nos tendrían como un país potencia. ¿Y saben por qué no lo somos? Porque los gobiernos del PRI y del PAN que nos tenían sin oportunidades, sin empleo, sin alimentos, sin educación, nos tenían así, miren. No podíamos aspirar a más, no podíamos emprender porque primero teníamos que llenar nuestra pancita y la de nuestros hijos o nuestros padres. Y entonces estábamos tan ocupados y preocupados por juntar los pesitos y que nos alcanzara para el metro, para el camión, para el agua, para el gas, para la luz. Que Enrique Peña Nieto nos subió la luz y el gas un 54 por ciento con su reforma energética en el 2018. Esa que votó a favor el señor Ricardo Anaya, panista, pues nos tenían hasta el cuello y no podíamos concentrarnos en escalar, en crear, en producir, en emprender. Yo estoy esperando que Calderón se pronuncia y diga algo al respecto porque su sexenio despuntó el nivel de pobreza de este país. Pero ahorita anda con la bandera de que él fue el que nos arregló todo. Yo quisiera que empezara el juicio de García Luna y escucharlo decir Calderón lo sabía todo para ver qué nos van a decir los panistas al respecto. Porque ahorita nos están diciendo que México se está descapitalizando gracias a AMLO. ¿Y saben quién se está descapitalizando? Ellos, porque se les están acabando todos sus contratos, sus amigos, sus extranjeros, sus españoles, sus italianos, sus enjuagues, sus concesiones mineras. Se les está acabando todo por esos tan desesperados. Ahora resulta que se están peleando entre ellos. Marco Cortés dice no, yo no tengo nada que ver con Antonio Solán y con los escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas. El Partido Acción Nacional no tiene ningún contrato con el señor. Y entonces, Marco Cortés, no son uno solo, están haciendo campañas diferentes, porque yo los veo unidos, echándose flores unos a otros, que son los que saben, que son los que están viendo por el futuro de México, que tenemos que confiar en ellos para que vuelva México a florecer. Una pregunta, ¿cuándo ha florecido México? En seis años pasados, un solo proyecto que realce a nuestro país y al mexicano. Uno solo yo no he visto. Yo no he visto. He visto burlas, robos, mentiras, promesas que jamás llegan. ¿Dónde está la refinería en el estado de Hidalgo, por ejemplo? ¿Dónde está el tren México-Querétaro de Enrique Peña Nieto? Pues no está, pero sí está la Casa Blanca de la Gaviota. Y entonces, ustedes son la solución para el mexicano. Desde la capital duranguense, Marco Cortés dio esa gran noticia, que él no tiene nada que ver y que son chismes y rumores sobre el publicista español Antonio Sola. Ese que nos costó a los mexicanos más de cuatro millones de dólares que Alito Moreno, así bien campante, como si fuera la feria de los chicles, en los audios, su voz, ah, que dice que está manipulado todos los audios, dijo el señor, le paga a un publicista español, porque no hay publicistas capaces mexicanos, yo creo. Y no, no lo hay, porque los mexicanos no nos prestaríamos a hacer esas cosas. En contraste, Mario Cortés acusó a Mario Delgado, así como al candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas. O sea, en lugar de aceptar su responsabilidad, empiezan, pero, ¿sabe qué? Mi amiguito hizo no sé qué, pero ¿sabe quién? El otro hizo, ¿quién sabe qué? En otro estado, porque él estaba en Durango en la campaña a la gubernatura, apoyando a la coalición PRI-PAN-PRD. Pero no, están perdidos, están totalmente desubicados. Ahora resulta que Marco Cortés dice que no tiene nada que ver con Antonio Solá, que de las finanzas de Acción Nacional no sale. Pues está saliendo de las finanzas de Alito Moreno, pero es tu compadre, son uno mismo. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¡Gracias! ¡Gracias!